¿Que es quien te ve? Más bien, ¿Quién es quien te ve, papá? Quien te ve eres tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Wiii! Te amamos quien te ve No te pierdas el programa donde se muestra el panameño tal y como es, brother Quien te ve a las nueve y pico por Canal 13 Yo soy quien te ve, tú eres quien te ve Todos somos quien te ve, ya sabes cuál es la que es ¡Vociclán! ¿Ve? Y si a ustedes les gustó esta lelazón Háganme clic aquí en el chacarón Para que vean tan poco, poco, tan de videos ¡Uh! Que tenemos como para un año entero Y recuerden que siempre estrenamos a las siete y media Y si no, vaya y que es este con Diego, ese güey Y que no hace nada ¡Ah! También vaya y denle clic al botoncito ese redondito Que tiene una I, blanquita Ahí también, para que vean videos recomendados Y otras bajesas ¡Hágate caso! Que se lo digo yo ¡Chacarón! Así que ¡Chacarón! 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 ¡Chacarón!